Estas son las últimas imágenes del abogado Julio César Herrera que se lo ve ingresando por las gradas del condominio Plaza Libertad hacia su oficina y detrás de él se observa al presunto asesino que lo sigue hasta el mezanine donde se detiene por algunos segundos para abrir la mochila y luego continúa a buscar su objetivo Bueno, son varias hipótesis que manejamos, ¿no es cierto? varias hipótesis que manejamos entre ellos son procesos que abrían de por medio dinero incluso entonces seguramente eso ya en el avance de las investigaciones se va a poder ir afianzando las diversas hipótesis que maneja el Ministerio Público Las cámaras de seguridad registraron el momento de la salida del presunto sicario que después de tres minutos de haber ingresado a la oficina del abogado escapa acelerando el paso por las mismas gradas del condominio Se está investigando una persona concreta que se tiene identificado ¿Sería el entorno familiar? Se está investigando, entonces incluso se ha pedido certificación sobre los diferentes procesos que estaría llevando a cabo el abogado Este macabro crimen que sufrió el hombre de 60 años padre de la modelo Andrea Herrera fue planificado desde antes de Navidad incluso el día del asesinato el principal sopechoso entra y sale en dos ocasiones al condominio y en la tercera oportunidad logra consumar el delito Abregamos la esperanza de que se dé con el autor material que ya hay un identikit que sin lugar a dudas facilita su encontrarlo Está el material y obviamente deben haber los intelectuales con seguridad que son los que han contratado a esta persona para que asesine a mi hermano Este video se encuentra en manos de la policía con lo cual los grupos operativos busquen al autor del crimen tanto en la ciudad como en las fronteras sin tener resultados a una semana del hecho de sangre ¡Gracias!